El festejo del Día de la Candelaria en Santa María Ixtulco es una de las tradiciones más arraigadas. Los pobladores se preparan con años de anticipación para formar parte de los comités organizadores, desde las autoridades como los fiscales hasta los padrinos de la patrona de este lugar. El viernes por la tarde, integrantes de los tres barrios realizaron un recorrido hasta la casa de los padrinos que este año donaron el vestido de las imágenes de la Virgen de la Candelaria. El fiscal Javier Alejandro Díaz comentó. Nada más que una es la que hace el recorrido, la fiesterita es la que hace el recorrido por Toda nuestra comunidad, la patrona no sale, ella se mantiene en su altar. ¿Pero las dos se las hace el campo? Sí, las dos se las hace el campo. ¿Cómo se elige, cómo se define quién va a ser el padrino? De acuerdo a las tradiciones se apuntan y pasan cuatro o cinco años para que les vaya tocando. Es un libro que se lleva año por año. El día 25 se van apuntando y se van nombrando todas las personas madrinas. Después de haberse anotado desde hace cinco años, fue hasta este 2019 que a Carmelo Morales y Paulina Sánchez les tocó hacerse cargo del vestuario de la fiesterita, en el que invirtieron más de 15 mil pesos. Nos tocó este 2019 y el 25 de diciembre fue cuando ya se nos ratificó el regalo que le tenemos que dar a la Santísima Virgen, pero nosotros empezamos a ver desde el mes de noviembre ya los preparativos para la ropita de la Santísima Virgen. En un acto íntimo, las mujeres realizaron el cambio de ropa. Paulina Sánchez comentan por qué solo participan ellas. Como es mujer, solo ponemos mujeres y entre otras cosas que vamos cambiando, vamos rezando, vamos pidiéndole, son las costumbres que aquí del pueblo y de la iglesia. ¿Entre cuántas manos la cambiaron? No, de eso no hay algún requisito, todas las personas que quieran asistir pueden entrar siendo mujeres. Es un obsequio, un regalo a la Virgen por todo lo que nos brinda. Cuando el cambio de vestuario ha terminado, se realiza una eucaristía. Al filo de la una de la mañana, las familias llegaron hasta la iglesia de este lugar para cantar las tradicionales mañanitas, portando en brazos las imágenes del niño Dios. Para aminorar la helada madrugada, los asistentes pudieron disfrutar de atole, café, pan dulce y chalupas. Posteriormente, mañana se hace una procesión a las 10 de la mañana, a recoger al niño Dios y se visitan los tres barrios para que se nos den las heras y lo que sea la bendición de las heridas. Es otra costumbre, se hace un recorrido por varias calles de nuestra comunidad y llegamos a la iglesia para la celebración eucarística. El domingo, en la casa de los fiscales y algunas familias, se pudo disfrutar de uno de los platillos más representativos, el mole. Es así como los festejos del Día de la Candelaria se realizaron en Ixtulco, donde además de disfrutar de ricos alimentos, los visitantes conocen las costumbres que caracterizan a nuestra tierra. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.